¿Qué es lo que tiene que ver con el resentimiento que provocan las oligarquías criollas? Pues esto, yo creo que hay un paralelismo muy claro. Entonces, el mundo anglosajón ha sido un mundo supremacista. A través del romanticismo anglosajón, entre Scott y compañía, y el romanticismo alemán, pues han sido las frases teóricas de los nacionalismos en España que crearon esa falsificación de la historia, esa falsificación de hipotéticas naciones, que habían sido premidas por Castilla y, por lo tanto, el relato que estamos sufriendo aquí en España, medio nacionalista, medio marxista, pues es el mismo en el fondo.